Un de años pro de COES, un de años con feliz Así se festejaron los 30 años de fundación del Programa Desarrollo Comunal y Escolar Pro de COES en Pérez Celedón El mariachi llegó a poner el ritmo de este festejo que se realizó en el gimnasio de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa Pero también hubo un acto protocolario dentro de la realización del tradicional foro Que se lleva a cabo al finalizar cada año Johan Amador Fernández, con 12 años de edad y de la Escuela San Carlos de Platanares Fue el encargado de dirigirlo, para ello se preparó con anticipación Sí, se siente muy emocionante porque ya es mi último año Pero siento un orgullo porque es el primer año que pude lograr ser presidente ¿Vai nervios? Sí, eso nunca se quita Pues es una meta que he logrado siempre Me gusta porque tengo que dirigir todo En la escuela siempre me ha gustado hablar al frente de las personas y dirigir Además se contó con la participación de los estudiantes de las 14 escuelas donde existe el programa Quienes se encargaron de dar los informes de los trabajos hechos en este 2016 Estamos ya en la celebración del 30 aniversario de este programa de líderes estudiantiles Pues en realidad estamos hoy con bailes de algunos grupos de acá del cantón Los niños sobre todo lo más importante es el informe que va a dar cada uno de los niños De cada una de sus escuelas Es lo más importante en verdad así Y también que nos van a acompañar algunos personajes hasta acá del cantón Diputados, el director regional, padres de familia, los compañeros docentes La participación de los estudiantes, docentes y el apoyo a los padres de familia es fundamental en este proceso En realidad este es un tiempo extra que nosotros tenemos que sacar de nuestro trabajo Por ejemplo vean hoy es sábado Es un día de descanso y sin embargo aquí estamos la mayoría de los compañeros Acompañando a nuestros estudiantes Y bueno tratando de dejar al menos una semillita para los niños De que aprendan a ser líderes Y el día de mañana de mucho les va a servir a ellos Eso sería lo más importante Prodecodes llegó a sus 30 años y espera que cada día sean más centros educativos los que formen parte ¡Suscríbete!